El bus que trasladaba al plantel de Huracán desde el hotel al aeropuerto para regresar a Argentina, luego de clasificar a la fase de grupos anoche en Venezuela, volcó según informó TN. El medio sostiene que algunos jugadores resultaron golpeados, pero que no hay heridos ni lesionados de gravedad. El accidente, sostiene el medio, se habría producido debido a que el vehículo perdió los frenos, lo que llevó y al chofer a mover el bus hacia un sector de emergencia donde perdió el control y volcó. Los jugadores Diego Mendoza, Patricio Toranzó y el preparador físico, Pablo Santella, quedaron hospitalizados por precaución, estando todos fuera de peligro.